Llegamos a decir que a estos hijos los dejamos, ella se va conmigo hermano, hablamos y me la llevo como ya para puerta En este le demuestro yo todito mi intelecto, le digo que me la voy a llevar así sea lento Pero que por favor no me tiene en este metro, que mira que mi novio, que mira que que dirán Y que pa' acá mami ven y te muestro la verdad que vacilar con alguien que tira esa rima Mira como con el hija ya la matamos la de arriba, oh yeah Y que bueno mira como suena bacano, me diga tira algo, no es de nosotros mi hermano Pero le decimos que esta noche toda la matamos, mira como toda la pista te la explotamos Oh shit, shit, loco ya estamos en otra, pa' ustedes les compramos nosotras Oh shit, vamos a represa en talla, más de una vez partí la costa Saludos para el Mostar y todos los que azaran en el barrio, dando cara Dime quien profana, esta rima tan bacana Yo no voy pa' dar versos con prosas, voy por Mozart la para Así que díganme, cuántos van a hacer, lo que quieren hacer, lo que este pueda hacer Maricón, usted, y usted, y usted, todos ustedes malparidos van a quedar con fe, con C Digo con C, con serenidad, los puedo coser Y no ve, vamos a dar, vamos a dar, pa' ver quien entonces se va a echar pa' atrás Pa' tirarme, que arrecotarse encima mío, cual sofá, nada más Quiero juntar rima atrás, otra, mmm, mmm, y mamame a sus potras Mmm, 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 dime entonces si quieres esta, no me, no te alcanza pa' la otra Dime entonces, quién está en la caption, me siento Hugh Hefner en la Playboy Mansion Boy, loco, dale caption, y de seguro yo sí soy el freestyle champion Champion, de verdad, verdad, como el SD, veis, se nota que ustedes solamente el SD ven Así que mejor que conmigo no se eleven, que puedo hacerle más goles que en Winning Eleven Dime plebe, el contenido que solamente te llueve, dime quiénes serán los malparidos que atreven Tirarse contra este jeque, cuando su nena a este prefe, pero ustedes le mandan a comprar en Estudio F Cheque, como esta mierda me puede partir, loco, pa' que ella respete Soy un hombre lobo, matame con plata O con balas de cheques Crystal champion, bitches